¡Suscríbete al canal! 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 Mi hermano, además, no había ni verano, ni invierno, ni nada. ¿Y ese era el mayor? Ese era el mayor. Sí, pero él se bañaba luego allí, había una presa allí, en la ría, y en el invierno te puedes fijar el frío, ¿no? Yo me moría de miedo, vamos, de miedo de frío, que pasaba yo sin bañarme. Y mi hermano se bañaba todos los días allí, porque ya sabes que entonces, en las casas, normalmente, cualquiera tenía ducha, cuarto de baño. No, no. Entonces... Y claro, pues las cosas eran completamente distintas. Habría pocas casas que tuvieran... Pero, en fin, yo toda la vida he tenido la sesión del fútbol, y así empecé. Vamos a ver, espérate, que no se nos pasen los pasos que tenemos que hacer. El tomate tenemos que dejar... Parece que va de perlas. Sí, pero vamos a poner incluso un poquitín más de fuego, para que se nos haga más deprisa. Y como hemos hablado antes del frío, tú me has contado también que no usabas más que alpargatas. Hombre, es que entonces no teníamos para comprar zapatos. Yo recuerdo que había domingos, que había que ir a misa y eso, y claro, si yo ya no podíamos ir a misa, pero teníamos que ir con alpargatas, claro. Y se os empapaban totalmente. Hombre, claro, a mí, además, eran aquellas alpargatas baratas. Sí. Que se rompían, salían así de las... Sacabas el dedo, y además las orillas se iban así. Y yo, cuando iba a casa, pues cogía las tijeras, las recortaba un poquito, y cogía una aguja con hilo o esto, y las volvía a coser, ¿no? Y así andábamos. Entonces, claro, no teníamos ni gabardinas, ni abrigos, ni nada, ¿no? Eran unas épocas, pero en fin, pero éramos felices. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora creo que es el momento de espelorear, pero poquita, ¿eh? Sí, muy poquita, sí. Porque no tiene que esperar. Sí, todo por aquí la... Ah, sí. Y tú vas revolviendo. Sí, fenómeno. ¿Y ibais al colegio? Pues, normalmente, claro. Bueno, ya sé que ibais, pero... No era la cosa esta de hoy, que todo el mundo va a colegio y demás, entonces, normalmente, pues, se iba a lo que era simplemente la escuela, ¿no? Bueno, a la escuela. Y íbamos a la escuela. ¿Estaba lejos de vuestra casa o de la estación? Pues, estaba en la campa, en Herandio, y luego ya nos pusieron allí en la suda, ¿no? Sí. Y todos los días a la escuela, y eso que yo muchas veces hacía piras. Y me iba a jugar al fútbol o me iba. No, si es que lo que es una afición es una afición de cada vida. Sí, yo tenía metido en la cabeza el ser jugador de fútbol. Yo quería no imitarlo, porque yo era... Yo dormía con mi hermano todos los días, claro. Sí. Y luego, aparte, ya te contaré otra cosa muy bonita. A ver, cuéntamela. Porque mi hermano venía todos los días, y claro, entonces, pues, tenía a su novia, alguien se indica, y se iba todos los días a las noches, cuando venía a trabajar... Si te importa, mientras no te importa, quiero decir, mientras más removiendo, yo también le pongo el parmesano, ¿eh? Un poquito. Sí, un poquito, sí. No sé si luego pondremos más. Sí. Porque tengo que mojar con el cabello. Sí. ¿Qué pasaba entonces? Pues, como te decía, él se iba, y claro, yo como dormía con él, ¿eh? Él se marchaba y dejaba todo el dinero, entonces había unas carteritas como de media luna, y siempre tenía lleno de calderilla, de monedas de diez, de pesetas sueltas y demás, y entonces yo aprovechaba, y como sabía que no les contaba porque tenía llena la cartera, pues yo aprovechaba, le cizaba algo, y ya me quedaba tan tranquilo, ¿no? Menudo la purre. Pasaba de maravilla. Él es un lapurre. Pero él era un lapurre simpático, yo creo. Además, siempre cogía donde había. Había mucho, pero había, allí no me notaba nadie. ¿En qué te lo gastabas? Pues normalmente en galletas, yo era muy goloso, y cada vez que iba a la escuela, iba allí a la tienda de al lado, y me compraba un paquetito de galletas finas, iba por toda la vía o por la cartera, pues venga a comer galletas, ¿no? Que se nos olvida que tenemos que mojarlo antes de poner el caldo para que reduzca con vino. Vamos a ver. Y tú vete poniendo... Ay, un poquitín de sal. Sí, vamos a ver. Vino, no del todo, y jerez también. Sí, sí. Sal y jerez, de todo, de todo. Yo mientras tanto revuelvo, espera. Nos va a quedar de maravilla. Nos va a quedar de locura, pero espérate que se haga un poco más antes de añadirle el caldo. Sí, una bolita de sal para que no... ¿Cómo va eso, Telmo? Pues esto va de que está fenomenalmente, está en su punto, yo creo. Sí. Yo creo que es conveniente tirarle ya los dos cacitos de esto. Le he hecho ya los dos cacitos de caldo. Eso es, sí, ya le dejamos reducir un poquito. Sí. Yo te diré que como veo que este cacito es pequeño, voy a ponerle tres, ¿eh? No, pone, sí, bueno, sí. Porque vamos a dejar que, claro, por el sabor de las tres cosas, imagínate. Sí, sí, sí. No, luego ya queda yo ya bien porque... ¿Y me permites que ponga yo el toque de piñita? Pues sí, hombre. Venga, que me habías dicho que te llevaba un poquito. Sí, sí, un poquito, sí. Bueno, bueno, yo creo que ya. Ya. Así va fenomenal esto. Bueno, Telmo, ahora es aceitar ligeramente las brochetas, ¿no? Sí. Así. Vamos a ver. Un poquitín más a esto. Y ponerle sal. Sí, ponerle mucho, sí. Y esto vamos a tener cuidado porque yo creo que se ha quedado un poquito frío. Ah, bien. Y será conveniente calentarlo un poquito más. Muy buen detalle. O sea, lo pasas ya sobre una cazuelita. Sí, sí. Bueno, va muy bien, pero yo creo que puedes apurar un poquito, ¿eh? Un poquito más, poquitín. Aquí todavía un poquito de... Esta es una plancha un poco pequeñita, en el Icats. Tenéis una plancha grande y os caben todas. No, allí se pone por la cantidad que se lleva normalmente. Pero se nos van a hacer así muy bien. Pero aquí se te van a hacer de maravilla, ¿eh? Oye, ¿qué tal estudiante eras, Telmo? Pues es que te diga, te he dicho antes que no me gustaba estudiar. ¿No te gustaba? No, no, no me gustaba estudiar. Hombre, hacía todo lo que podía, como ya le estaba ayudando a mi padre y demás allí en las oficinas. Pues, en fin, yo estaba contento con lo que era, porque tampoco he sido un hombre pertencioso en la vida. En fin, no era como hoy. Si hubiese sido yo, si hubiese sido joven hoy, pues no hubiese tenido más remedio que estudiar, a la fuerza, ¿no? Pero entonces, pues, qué sé yo. ¿O no? ¿Con qué? Había otro modo de vida. Si tú tienes afición al fútbol, ¿por qué vas a estudiar? Bueno, pero yo no sabía si iba a ser jugador. Eso también tiene razón. Tenía mucha fe, desde luego, pero vaya. Oye, ¿y es que no jugabais a otra cosa nunca? Nada más que al fútbol. Sí, jugábamos a muchas cosas, y luego por Navidades, por ejemplo, que solían hacer aquí, allí en Triusto, en San Felicísimo, ponían en el nacimiento, y claro, entonces, como no sabían cosas de estas, pues nosotros, como lo que éramos, como niños, pues cogíamos las chirrindolas, que para eso teníamos que robar cañas allí. ¿Qué son las chirrindolas? Las chirrindolas eran unas cañas que por Navidades, nosotros íbamos allí donde había, cerca de casa, en algún caserío así, íbamos por la noche con un hacha, nos robábamos dos o tres, y luego las llevábamos a casa y las pegábamos con una navaja, las quitábamos todas las costetas de fuera, las dejábamos a la altura que correspondía, según los que era uno, sí, y les abríamos un canal, la parte de abajo, donde estaba más gorda la caña, y luego le hacíamos un agujero. Y después la rueda era unas jaleas que había por Navidades, y después de que se vaciaban, las limpiábamos bien y le hacíamos un agujerito en el centro a centro, y luego, bien sea con un tornillo o con un clavo, las introducíamos en la caña, en la parte de abajo, les poníamos dos corchos en las esquinas, algunos ya ponían hasta tornillitos, los que tenían coches, esos ya eran más elegantes, y les ponían unos tornillitos y unos ejes ya más apropiados. ¿Esa es la chirrinola? La chirrindola, sí. Chirrindola. Luego, pues con aquello, íbamos a portar la cartera como unos niños. Claro. Hasta esto, como lo que erais. A ver el nacimiento, claro. Pero aquello no lo veíamos nunca. Que me resulta tan difícil la rueda. Sí. Ah, sí, mira, mira qué bien lo he hecho. Aquí no todos paró un bisnola. Va de maravilla. Bueno, luego pondremos la salsa muy caliente, ¿eh? Sí, sí, pues esto se ha quedado un poquito frío. ¿Está ya caliente la salsa, Telmo? Pues yo creo que sí, está fenomenalmente. Yo creo que debías ir poniendo ahí las almejas, para que le vayas tirando un poquito esa cita. Sí, son el adorno precioso. ¿Qué te parece? Venga. Sí, vete poniendo. Bueno, pues tú empiezas a tirar salsa por ese lado. Sí. Cuantas más quepan mejor, porque luego son tan ricas. Hombre, desde luego. Aquí no va a quedar ni una espina, yo creo. Qué bien pasadita nos ha quedado, ¿eh? Oye, pero qué pinta tienen. Es que después del pasapuré hay que pasarla por el chino siempre. Ah, no, por supuesto, claro. Ah, sí. ¿Qué te parece? Bueno, queda un detalle. ¿Qué te parece? Perfecto. Pero ahora... ¿El peste langostino? Eso. Creí que se te iba a olvidar. No, no, no. El langostino como una media luna. Mira qué preciosa. Fenómeno. Y qué hermoso es. El condenado. El condenado es bueno. Perejilín, así. Yo creo que va bien así, ¿verdad? Perfecto. Están bien, ¿verdad? Están bien, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Sí, sí, por eso Oye, yo mientras tanto voy a tener un poquito de líquido de caramelo aquí Muy bien Para que no se agarre el logo Sí Porque este es un postre que va al refrigerador Sí Así Y tiene que estar cuatro horas Porque ahora vamos a rellenar las tarrinas estas Eso es Entonces cuatro horas en el refrigerador tapado con un... Sí, sí, con un papel de eslofán Muy bien Ahora que vamos a cubrir y las dejamos ya en el... Y luego a las cuatro horas podemos consumir Sí, 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 sí Por supuesto Ah, sí Estupendo Mira que son Buenas y sencillas estas tartitas al whisky de Carmen Qué ricas son Sí, desde luego están exquisitas Está exquisita, vamos Oye, Telmo ¿Tú cuando te casaste ya habías abandonado el fútbol profesional? Pues sí, normalmente ya sí Que fue cuando ya jugué en el Baracaldo y en el Lindauchu Ah, jugaste después En el Baracaldo y en el Lindauchu Te voy a decir amistosamente pero sin cobrar un real porque claro eran amigos míos el presidente de Lindauchu que en paz descanse Sí Y luego en el Baracaldo jugué media temporada ¿Y cuándo pusiste la tienda de deportes? Pues enseguida después de dejar de jugar y se puse una tienda allí con Iriondo Sí ¿Y dónde te encuentras tú mejor? Más a gusto ¿En la tienda de deportes o en el ICAT? Pues sí Te voy a ser sincero yo en los dos lados Sí, porque yo estoy en la tienda por ejemplo estoy toda la semana y luego los otros voy a Monguía Que está más animado además Hombre, desde luego voy a mí que me gusta la familia muchísimo y yo estoy encantado Termo, pues se nos acaba el tiempo como siempre pero antes yo quiero brindar contigo Muy bien Y quiero brindar porque le sigas metiendo goles a la vida ¿Eh? Igualmente, Elena y te deseo todo lo mejor Tenía tantas ganas de quedarme con un recuerdo de él que le he robado la boina ¡Qué chape, la más grande! Elena, Elena ¿Qué? Mira, mira lo que me ha dado Zarra para ti un balón firmado ¿Un balón firmado? ¡Ay, Dios, qué detalle! ¡Qué hombre tan encantador! ¡Ay, qué vergüenza me está dando! Mira, devuélvele la boina que se la había quitado Invéntate un pretexto lo que quieras Le digo que se la había dejado Sí, sí, sí Uy, qué apuro más grande por Dios Y él con el detalle de dejarme el balón firmado Bueno Voy a recoger Qué azaro tengo, por Dios A ver, los delantar ¿Dónde están los trapos? Pero si no tengo ni trapos ni delantales no tengo absolutamente nada y estábamos los dos solos A que se los ha llevado, ¿eh? ¡Uy, qué gol me ha metido ahora! Rico, calderera Miras con chocolate Cebolleta En vinagreta Morteruelo La con congrenos Macalabas Y un poquito perejil ¡Chiquillo! Que yo hice un cursillo Para cordón blé Eso ya lo sé Pero, chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Con una cosita de hojé Papas con arroz bonito Con tomate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!